El sentido de las jornadas, organizar unas jornadas para el Partido Comunista de Galicia es sumamente importante para nosotros, sobre todo en los tiempos que corren. Primero porque Galicia es una zona eminentemente migratoria, un territorio que en los últimos años además es un territorio de acogida de migrantes pero que ahora mismo vuelve a sufrir el problema de la migración y fundamentalmente en el sector más joven de la población y también en América Latina, por supuesto. Para nosotros es muy importante una jornada de estas características entre el Foro de Sao Paulo y el Partido de la Izquierda Europea y esperamos además que las conclusiones son unas jornadas que además están orientadas a cómo organizarnos para combatir las políticas neoliberales y fundamentalmente la ciudadanía universal, que nadie sea un extranjero en tierra ajena y que las políticas neoliberales que afectan fundamentalmente a las personas migrantes seamos capaces de establecer esas cauces de lucha conjunta entre las personas que se encuentran fuera de su país y las personas que desde la izquierda estamos combatiendo en el día a día estas políticas y esta salida o esta huida hacia delante de las políticas de la Troika y de la Unión Europea.